Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión nos encontramos en Hadass Spa, nos dimos un tiempo para venir a resolver un poco las dudas que ustedes estaban teniendo acerca del lugar, de los servicios que brindan y bueno, para poder resolver esas dudas me encuentro aquí con Janet. Hola Janet, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Liz? Ella es cosmetóloga y ella labora aquí en el spa y bueno, pues ella es la que nos va a compartir un poco más acerca de los servicios que aquí se ofrecen. Hola, ¿qué tal chicas? Hola, ¿qué tal Liz? ¿Cómo te has sentido? Muy bien, yo feliz. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, mira, te explico un poquito. Nosotros en Hadass Spa trabajamos por medio de sistemas personalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada uno de nuestros tratamientos personalizamos estos para que sean beneficio hacia tu favor. Es decir, si necesitas un corporal, por ejemplo, liporreduz o anticelulítico, nosotros lo personalizamos basado a tus necesidades, a lo que tú requieres. Ajá. Hacemos una valoración, también contamos con el apoyo de nuestra nutrióloga, que ella también personaliza todo lo que es a nivel alimenticio. Tu dieta no te va a poner dietas así muy rigurosas, siempre va a ser basado en lo que tú necesitas, a tu gasto calórico y a tus gustos alimenticios. Porque de repente, algunas de ustedes tienen dudas acerca de que, pues, quieren hacerse lo mismo un grupo de personas o quieren empezar con cierta, con cierto tratamiento. En este caso yo, pues, vine inicialmente por lo de la depilación, ¿no? Así. Porque me llamaba mucho la atención. Entonces, lo primero que me recomendaron era que se hiciera la valoración y con base en ello, bueno, ya salieron otra serie de tratamientos alternos que podría empezar a utilizar para, pues, sí, mejorar mi todo este trayecto del camino hacia la boda, ¿no? Supongamos que yo de repente venía por el tratamiento de planificación o de celulitis, pero no estoy en las condiciones adecuadas para poder, pues, sí, solamente tu aplicar, ¿no? Por eso es muy importante la valoración. Necesitamos hacer la valoración. Tú llegas aquí con la necesidad de hacerte algo, pero por eso pasamos primero a esta valoración para que ahí determinemos si eso es lo que tú necesitas. Como te vuelvo a repetir, todo es personalizado, es basado en tus necesidades, tanto corporales como faciales y de depilación. Vamos a dar solo lo que tú necesitas, lo que a ti te va a hacer bien y ya va por pasos. Ajá. Primero, si es necesaria una reducción, vamos a hacer una reducción, después vamos a hacer una tonificación, un moldeado. Todo va por pasos para poderte brindar el mejor servicio y el mejor resultado. Bueno, ¿qué otros servicios ofrece? Mira, ofrecemos tratamientos de depilación. Los tratamientos de depilación son en axila, en bikini, bikini brasileño, piernas, cuerpo completo encima. Todo donde tengas vello, donde te quieras quitar el vello, nosotras te ayudamos. Ok, ¿se puede manejar entonces por áreas o por cuerpo completo? Así es, se puede manejar por zonas o se puede manejar el cuerpo completo. Si tú quieres quedar sin vello en todo el cuerpo, nosotros te ayudamos. ¿Y en cuestión al rostro? Sí, nosotros manejamos el tratamiento de lifting, anti-edad, el tratamiento anti-acné, el tratamiento secuela de acné. Para todas esas chicas que tenemos secuela de acné o que estamos padeciendo esos problemas de cambios hormonales, nosotros les ayudamos a regular esa situación que está sucediendo. Bueno, ¿y en cuanto, por ejemplo, a precios? Mira, los precios son muy accesibles. Nosotros hacemos descuentos y más cuando vienen de tu parte. Solo tienen que mencionar que vienen de parte tuya y nosotros les manejamos descuentos muy favorables. De que manejen algún tipo de promociones mensuales. Entonces también podríamos iniciar por el hecho de que ustedes sigan la página de Facebook y ahí pues continuamente están como que actualizando y publicando los diferentes descuentos, promociones que van incluyendo en la página, ¿no? Así es. Cada mes nosotros, bueno, el sistema Hijadas Spa manda promociones muy favorables para todos los pacientes. Entonces solo hay que estar al pendiente para que podamos tomarlos. Y bueno, entonces ya saben, cualquier tipo de duda que ustedes puedan tener pueden checar los links que se los vamos a dejar aquí abajito en la caja de información para que vayan, los chequen, indaguen en la página de Instagram, en la página de Facebook. Si tienen alguna pregunta pueden, sin dudarlo, ir a la página de Facebook o a la de Instagram, mandar su pregunta y entonces ellos continuamente están checando y actualizando las páginas para responder a las preguntas, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Y obviamente para venir, previamente tienen que realizar su cita. Para mis seguidoras, conseguimos una promoción inicial en el spa. Liz consiguió que nosotros les demos un beneficio a todos sus seguidores y esto es el siguiente. A todas las que den like, tanto en Facebook como en Instagram, tienen que mandarnos su screenshot de que les dieron like y nosotros les vamos a regalar un diagnóstico y una sesión sin costo. Así que pónganse a dar like. Sí, lo único que tienen que hacer es ir primero a la página de Instagram, ponerle el me gusta, sacar el screenshot, ir a la de Facebook, hacer lo mismo y mandan por la red de su preferencia. Las dos screenshots forzosamente tienen que ser las dos y entonces ya ajen a la cita para poder venir al spa. Muchísimas gracias, Janet, por tu tiempo, tu atención. Ya saben que cualquier información que pueda ser de su utilidad se las voy a dejar aquí abajito en la caja de información junto con los teléfonos del spa para que ustedes le den una chicarita.